La primera efeméride del día. Un día como hoy, un 9 de noviembre, pero de 1921, Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física por sus servicios a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Esto fue en 1921. Ya años más tarde, un día como hoy, también un 9 de noviembre, pero de 1989, Alemania del Este abrió sus fronteras permitiendo a sus ciudadanos cruzar libremente hacia el oeste por primera vez desde que se construyó el Muro de Berlín en 1961. Histórico, ¿no? Cambió la faz del mundo con ese hecho.